¡Muy bien! Good morning to all those who are very old. It is very difficult to move. See, if it is touching, it has a pain. Sometimes in the head and sometimes in the heart also. Stomach also. So, it is better. Instead of keeping the remote straightly, just here to see. See, just here to move like this. You have to make it. See, you have to move like this. See, together with this, if you move, it will be very easy. You just have to feel. Or otherwise, we can do like this also. See, like this also. Also, you have to do that. It is very easy to move. Just here to feel. See, that's it. It's easy to move like this. It is easy to move. It's easier with this. Like this, you have to use it. It's easy to move. It's easy to move. If you move like this, you can move the remote. Si, 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 si. No se puede usar el 4 corelator concept No se puede usar el 4 corelator concept Así que es mejor que la bora Esto es mejor que lo pueda hacer. Ahora tienes que hacer una parte inferior que el pezca está bien. En la parte superior. Así que la parte superior está bien. Es fácil de hacer una parte superior. No, no. Ahora tienes una parte superior de esta pieza. Esta es la forma de quedar en la parte superior de esta pieza. Pero es una especie de plástico, una especie de plástico. Una especie de dos en un cilindro. Una es una cilindra, una cilindra. Se usan dos en un cilindro en un día, para que los recalquen los cilindros, y se usan las cilindros de la cilindra. Si usan las cilindros, si usan las cilindros en un minuto, se usan las cilindros. Se usan las cilindros, el cerco es obedecer laación de los cerco del cerco del cerco el cerco del cerco es el cerco Esto es un cilindro. Este es el cilindro y se puede esforzado. Están imbrando un bazo. El tercero puede ser colocado. Descubre su pleno con el cuerpo. Debes que quédense en el espacio. Donde por el cuarto entonces uno fala sujo. El tercero tiene un mínimo. Si, hay sistema eraser, pues, no hay такие que están herramientas como Las closed dos entrares se en dos entrares, en la zona unöttedor Selejamos para hacer dosis. Selejamos. Selejamos a usar el árbol, así que selejamos a la tierra y selejamos. Esto es una manga de rubras, esta es un placer. Para hacer una manga de expuesto, se nos poner en la manga de la manga. Mire, podemos poner en la manga de la manga de los 2, Entonces se quiera un plástico en un vaso bastante de deslato con agua. Vamos a ver qué pasa a esos los plásticos. El plástico no se debe Antonieta hasta que te ha ido en el vaso. Pero, si se terminó el plástico, no tiene que hacer eso. Si se lo que pasa, se le ha un plástico en un vaso más grande. Por tanto, no se puede entrar de 20 llan. No se si si le ha un plástico, sin que se le ha ido. El plástico es anche un plástico dentro de la lava. , ahí está. Aquí está, salvo dentro del vaso. Y, aquí está, se acaba de poder rolar. para que toda la agua se puede quedar en la zona de la zona de la zona y no se puede quedar dentro de la zona de la zona porque esta muy bien estábada, pero no se puede quedar en el agua porque esta está en la zona de la zona de la zona ya que tiene elastecidad, la forma de la zona de la zona esta es muy rara, así que se puede quedar bien Si se ha hecho un lugar de gancho, no se puede hacer nada más. Si es un lugar tan fuerte y difícil de hacer nada más. Si es un lugar muy grande, no lo que dejen de hidróstica. El agua se va a perder fuego y se puede producirlo. Como el agua se puede producir todo con el agua. y el y el 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 la 6 6 7 8 8 9 10 10 13 13 y 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 un yes el el de y el 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 escudero el el ahora el 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 No. 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 Mm. Yeah. Yeah. Mhmm. Yeah. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.